Buenos días, soy Enrique Rodríguez y junto con mi compañera Elena Sansano y los profesores Paloma Vela, Mariano Andrés y Francisca Severa, hemos elaborado este pechacucha sobre el fenómeno de Raynaud. Hablaremos de la definición, la etiopatogenia, la clínica, el diagnóstico y el manejo de este síndrome. Como el médico al que se le debe el eponemos francés, debería pronunciarse Guénon, pero en castellano podemos decir Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una alteración de la microvasculatura que desencadena episodios de isquemia transitoria. Se origina ante situaciones de estrés emocional y o frío, y afecta a partes ácras como dedos, de manos y pies, pero no solamente a estos, sino también a orejas, nariz o pezones. Aunque se considera un evento secundario a un trastorno funcional de la microcirculación, en algunas enfermedades autoinmunes sistémicas se acompaña de una vasculopatía estructural que afecta a la luz del vaso. Esto hace que sea más grave y que responda peor al tratamiento farmacológico. Afecta a un porcentaje significativo de la población, 3 a 5%, especialmente a mujeres jóvenes, y sólo una pequeña proporción va asociada a una enfermedad reumática autoinmune sistémica. Entre éstas destaca la esclerosis sistémica que presenta el fenómeno de Raynaud en el 90% de los casos, pero también hay otras entidades como el lupus, la dermatomiositis, el síndrome de Jogren o la artritis reumatoide. Con respecto a la clasificación del fenómeno de Raynaud, hablamos de primario, cuando se da de manera aislada en un paciente que, por lo demás, es sano, secundario, cuando hay una patología subyacente, y grave o complicado cuando va asociado a lesiones isquémicas. Es relevante distinguir entre el Raynaud primario y el secundario. El primario es más común de mujeres jóvenes, se distribuye de manera simétrica, es poco grave, no se acompaña de manifestaciones isquémicas ni de alteraciones en la capilaroscopia. Es raro que haya autoanticuerpos y el tratamiento proporciona excelentes resultados. El secundario, por su parte, se da en personas mayores, es más grave, presenta signos de isquemia, alteraciones en la capilaroscopia y autoanticuerpos, y responde peor al tratamiento. Con respecto a la clínica, el fenómeno sigue tres fases, una de validez, otra de cionosis y una final de eritema. En la fase de validez, las yemas de los dedos distales se vuelven pálidas o blancas debido a la restricción del flujo sanguíneo. Luego se vuelven azules, un signo de hipoxia disular. Finalmente, el tejido se reperfunde, lo que da lugar al llamativo eritema. Los epistémicos de Raynaud son muy variados en cuanto a duración y frecuencia. En la isquemia, a menudo hay clínica sensitiva y si el fenómeno es secundario puede haber dolor y lesiones de isquemia. El dato que más información nos aporta es la palidez distal y delimitada. Así las cosas, en el secundario puede ser más relevante una cianosis con dolor y signos isquémicos. La análisis para detallar el fenómeno es muy amplia. Hemos intentado en el momento de inicio, forma de aparición, factores encadenantes, también preguntaremos por antecedentes familiares, consumo de tóxicos, toma de fármacos postoconstrictores, lesiones isquémicas, etc. Siguiendo con la análisis por aparatos y sistemas, a nivel general preguntaremos por signos de síndrome constitucional. Hemos reconocido datos de eras, como se explicita en otro pechacucha, como manifestaciones cutáneas, rigidez cutánea, exantema, músculos esqueléticas, digestivas, cardiorespiratorias, disnea, tos, expectoración u oftalmológicas, xeroftalmia, ojo rojo. Para saber si es un fenómeno de Raynaud, seguiremos los siguientes pasos. Preguntaremos si sus dedos son sensibles al frío y en caso afirmativo observaremos si los dedos se tornan blancos y azules. A continuación calcularemos la puntuación de la enfermedad siguiendo los criterios que aparecen en pantalla. Si se cumplen tres o más, estaremos ante un fenómeno de Raynaud. Podremos concluir que el fenómeno es primario cuando cumpla los criterios de los tres pasos anteriores, la capilaroscopia sea normal, en la exploración no haya signos que orienten al fenómeno secundario, no haya historia de enfermedad del tejido conectivo y los sanas sean negativos o a títulos bajos. Estas son algunas de las pruebas complementarias básicas. Por un lado, una analítica con hemograma, bioquímica, PCR y VSG para la inflamación, inmunología y orina. Por otro lado, solicitaremos una radiografía de tórax, postura anterior y lateral, muy importante dos proyecciones para descalcar un derrame. Además, realizaremos una capilaroscopia que es rápida, barata, incluenta y proporciona mucha información. En el diagnóstico diferencial le hemos de incluir inicialmente otros acrosíndromes que pueden confundirse. Como datos diferenciales, la eritromelalgia solo presenta eritema, cursa con mucho dolor y aparece por ejemplo en la policitemia vera una entidad que veréis en hematología. La acrocianosis, como su nombre indica, se manifiesta con cianosis y no duele. El fenómeno heroína secundario puede deberse una gran cantidad de patologías. Destacamos las inmunomediadas, esclerosis sistémicas, Jogren, lupus y algunas neoplasias como el síndrome carcinoide y el feocromocitoma que se tratan en endocrinología. También puede deberse al consumo de fármacos, infecciones, patologías hematológicas y un largo etcétera. Las siguientes cuatro diapositivas van dedicadas al tratamiento de este fenómeno. Existen unas medidas generales como evitar el frío, el consumo de tabaco y los fármacos que produzcan vasoconstricción y aprender a sobrellevar el estrés para que no se desencadenen estos episodios de vasoconstricción. En cuanto al tratamiento farmacológico, hemos de distinguir entre el fenómeno leve-moderado o el grave con úlceras. Para el primer caso disponemos de antagonistas del calcio, arados, análogos de las prostaglandinas y nitratos. Para el segundo, contamos con antagonistas de los reductores de la endotelina, que ya vimos en neumología para la hipertensión pulmonar, e inhibidores de la fosfodiesterasa. En el manejo de las úlceras es muy importante para evitar complicaciones mayores. Cuidaremos la hidratación de los dedos y la higiene ungueal, evitando sobreinfecciones de las heridas. A la hora de valorar una úlcera clínicamente, hemos de prestar atención a signos como sobreinfección, tejido necrótico, exudado o tejido de granulación. Siempre tendremos que descartar osteomielitis por su gravedad y tratar precozmente las infecciones. Otras opciones de tratamiento son las que aparecen en pantalla. Antitrombóticos, heparinas, aciocetilsalicílico, ISRS, estatinas, fármacos para el dolor... También existen técnicas quirúrgicas para casos persistentes como la simpatectomía o la revascularización quirúrgica con injerto venoso. La amputación quedaría relegada a necrosis o infección que comprometa el miembro. Esta es la bibliografía que hemos empleado. En el examen MIR 2019 se preguntó por las diferencias entre el fenómeno primario y secundario, siendo la respuesta correcta que el secundario no será en personas jóvenes. Es una pregunta que se puede responder con esta presentación. Esperamos que os sea útil. Muchas gracias.